...de la mesa directiva. Me sumo a la propuesta, a la proposición que hace la diputada Susana Hurtado de trabajar en torno a esta gran reforma que tenemos que hacer de la Ley de Movilidad en el Estado de Quintana Roo. De hecho, si no me equivoco, tenemos como fecha límite el 27 de noviembre para poder homologar la ley estatal con la federal, de acuerdo al término que se nos fue otorgado por parte del Congreso de la Unión. Y no solamente son temas de la violencia que sufren las mujeres en el transporte público en este Estado, sino también ver temas de personas con discapacidad. No tenemos vehículos adaptados, no tenemos rutas en donde existan transportes adaptados para personas con discapacidad. Tenemos que integrar también, porque es facultad de las legislaturas estatales, de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el regular los mototaxis que existen en gran parte de nuestro Estado. Y como lo decía también la diputada, los paraderos. Existen concesiones de paraderos en muchos municipios que van hacia un rumbo y la movilidad va a otro rumbo. Tenemos que llegar también a acuerdos sin violentar la autonomía municipal para que podamos generar un verdadero esquema de movilidad en el Estado. Creo que es importante también sumar con los sindicatos para que entre todos se pueda abonar para el beneficio de todos. Y me sumo a esta propuesta de la diputada con todo gusto, en caso de que así se considere por parte del presidente de la Comisión. Estamos a sus órdenes para abonar. Muchas gracias y es cuanto. Y felicidades al diputado Velasco por su propuesta.